Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video Y bueno chicos como ya han podido ver Hoy estoy nuevamente en un juego Que habíamos jugado en el anterior video Bueno yo Y se llama Roleplay Magic My Little Pony 3D Roleplay Y bueno como ya han podido ver Pues estoy otra vez acá Porque en el anterior video yo les había dicho Que en este video vamos a ir Al bosque Everfree También al castillo de Twilight Y también a Cloudsdale Y eso mismo es lo que vamos a hacer Y bueno chicos miren este lugar tan hermoso que es Es muy lindo Y bueno se los quería mostrar Pero mejor pues empecemos el video Y espero que les vaya a gustar este video Ya que como ya saben que hoy es 31 de Octubre Entonces hoy quería hacer este video De yendo al bosque Everfree Porque tal vez íbamos a encontrar Cosas muy misteriosas Y bueno chicos espero que les vaya a gustar este video Pero les quiero dejar algo en claro Y es que ustedes se preguntarán Pero Kate Es que ¿Por qué Pinkie Pie nunca hace un video de estos? Bueno chicos les tengo que decir malas noticias Y es que Pinkie Pie no puede hacer uno de estos videos Porque las chicas acá Es como que no pueden usar muñecos de VIP Eso fue como lo que había Es que? Oh my god Espero que no se puede ser No 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 tampoco Entonces pues no se pueden usar estos punis Por lo real yo no entiendo muy bien el inglés Pero eso más o menos fue lo que entendí Entonces por eso es que Pinkie Pie no se puede No puede estar en este juego Ya que ella es un muñeco de VIP Pero bueno chicos ahora si ya que les dije esto en claro Bueno de hecho yo no soy uno de ellos Pero bueno chicos ahora si Vamos a comenzar Bueno chicos como ya han podido ver Hoy estoy acá otra vez en un video Pero vamos a ir a el bosque Everfree Primero que todo Y bueno chicos vamos a ver Que es lo que hay en este lugar Y mira chicos Vamos a ver el hospital Como ya ves Este hospital tan grande y tan Vamos a ver Y bueno chicos como ya han podido ver Esta es como la sala donde se hacen las personas para esperar Y bueno chicos vamos a ver Que es lo que hay allá En verdad chicos les tengo que decir Que ella entrae a este lugar Y este lugar se repite Por ejemplo miren acá hay camas Dos camas Y también están estas dos camas Pero estos lugares se repiten Por ejemplo allá también va a haber lo mismo Solo que en vez de dos camas en el otro lugar va a haber una O sea va a haber en un lugar dos camas y en el otro una Bueno chicos yo creo que ya han podido ver Ah miren chicos ya nos podemos subir al ascensor Miren chicos 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 Este es como donde se reponen los doctores Miren tan grande que es Es súper bonito Y acá se pueden subir en las escaleras Y pueden sentarse y escuchar la conversación de las demás personas Pero chicos no entiendo por qué los doctores tienen esto acá en vez de guardarlo O sea es un hospital chicos Bueno doctores perdón doctores Y chicos se me habían olvidado hacer una cosa muy importante Y es que ahora soy la enfermera Red Heart O sea corazón rojo Y bueno chicos si ven que acá se repite Ah bueno pensé que acá eran como Ah lo siento Bueno pensé que acá eran como Como una cama Vamos a ver que hay aquí Bueno solo hay dos ascensores Pero no hay nada más Y mira chicos acá lo que hay Hay como unos remedios En lugar donde guardan los remedios Bueno pues voy a les enseñar esto Porque yo ya sé Cómo es Allá están las camillas Lo siento por el desorden Y acá es donde entendemos a las personas Bueno chao chicos Y espero que les haya gustado este recorrido a mi hospital Y bueno chicos ahora sí vamos a ir al bosque Everfree Y miren chicos como es que estoy corriendo rápido Lo único que tienen que hacer es hacerle en F1 Digo 1 perdón 1 en 1 En la tecla 1 Luego en avanzar o sea en el W Y luego en el mouse O sea en las dos En las dos teclas del mouse No sé cómo se dice Pero bueno ahora sí vamos Y bueno chicos ahora como podemos ver hay pocas personas Veamos que cosas paranormales se nos pueden presentar en este bosque Ya que somos los únicos Miren no veo a ninguna persona ahí Bueno bueno Chicos miren este lugar tan raro El agua es de color púrpura y allá se vuelve azul Pero de hecho debería ser como al revés Porque o sea este lugar es misterioso Y el agua azul es como normal ¿Cierto? Bueno de hecho transparente Y acá estamos nadando Chicos miren No podemos pasar al otro lugar ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esto es muy raro Muy extraño Vamos a ver cuáles lo que hay Miren chicos Todo esto está muy oscuro Me encanta el agua Miren como brilla Da como mucha luz Es muy bonito Hay muchos árboles Chicos ¿Dónde estoy? ¿Dónde creen que estoy? Pues claro chicos Estoy aquí No me encontraron Acá hay como unos puentes Esperen chicos ¿Quién se le ocurre hacer un puente para tirarse ahí? O sea Bueno Pero si tú te quieres bañar Pues Pues te tiras ahí Y miren chicos Estos ponis son Muy extraños Son como Como dragones Pero que se mueven Y tocan como instrumentos Pero no escucho nada Oh esto es muy extraño chicos No sabía que acá en el bosque No había esas cosas Pero bueno Ya saben Hay cosas extrañas Y miren chicos Si vieron ahorita Cuando alumbraban Como luces rojas ¿Qué será eso? Bueno Vamos a seguir Miren Luces rojas Vamos a seguirlas Miren Por acá está Son como rosadas Es súper lindo Miren Bueno En realidad no los puedo seguir Porque no hay mucho Miren chicos ¿Será que ya hay personas? Vamos a ver No hay nadie No hay nadie Ok Y ella tampoco De hecho Oh Creo que deberíamos Invitar a Pinky Para ya que venga aquí Porque miren Es súper bonito Y acá las personas Se pueden sentar Me pregunto Si puedo invitar A las demás personas Pero que hayan Los árboles Siempre se me olvidan Terminado Acampamento Y miren chicos Hay demasiados árboles Que no sé Yo creo que me voy a perder Chicos Díganme A dónde tengo que ir Bueno pues Como ven ¡Ah! Miren chicos Yo veo algo Miren Miren allá ¡Ah! ¿Qué es eso? Oh Chicos Estoy muy emocionada Estoy Chicos Estoy muy 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 emocionada Por entrar A este lugar ¿Qué será? Vamos a ver ¿En serio? ¿En serio? Vamos a ver Si podemos Oprimir estos botones No se puede ver Pero súper extraño Miren es como un árbol Bueno A la una A las dos A las dos Y a las tres Tengo que entrar Tengo que entrar Bueno pero en realidad No sé quién es ese polio Vamos a ver Oh dios Hay muchas Oh dios mío ¿Qué es eso? Hay muchas pociones ¿Qué es eso? ¿Qué es? Oh dios mío Miren Aquí está la cama De Sekora ¿Y esto qué es? ¿Qué? Miren Y se desaparece Oh dios mío ¿Qué es eso? Chicos Miren ¿Qué es eso? Hay como máscaras ¿Qué es eso? Y esto es una Bueno No me quiero volver sopa Así que mejor me voy de aquí Esperen chicos ¿Estos son atrapas sueños? Oh no Tengo que irme Debo irme Antes de que venga Sekora Pero antes de irme ¿No es este lugar tan hermoso? Y no entiendo Porque tiene como Pociones colgadas Chicos ¿Qué es eso? Miren Son flores Que se desaparecen Chicos ¿Qué es eso? Creo que eran las pociones Miren chicos Pobre árbol Pero no entiendo ¿Quién plantó Una pobre planta En un árbol cortado? ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que? Verde que hay ahí Pasto Ay pobre árbol Vamos a ver ¿Qué es eso? Es una estatua De Nightmare Moon Oh chicos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh Dios mío Vamos a ver Miren Es la misma estatua Que habíamos visto En el anterior video ¿Cierto chicos? ¿En qué video? Es muy hermosa Y miren ¿Qué es eso? Su collar Su collar Su collar brilla Bueno Me pregunto si también Hay otras cosas Pero la verdad Pero la verdad es que Si le hago acá No se ve nada Porque los árboles Están demasiado Me voy a tirar al agua ¡Dios! ¡Chicos! ¿Qué es lo que me está pasando? ¡Oh Dios mío! Vamos a ver si es que De pronto por acá Casi me hundo ¿Ah? ¡Este agua es muy extraña! Chicos ¿Qué es lo que está pasando En este lugar? ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¿Qué es eso? Chicos ¡Miren! ¡Acabé de encontrar otra cosa! Chicos ¡Oh Dios mío! ¡Esto es excelente! ¡Oh Dios! ¡Miren! Flores que alumbran ¡Miren! ¡Miren! ¡Es hermoso! ¡Ah! ¡Miren! ¡Esto es como que Se están cayendo Las... Estras ¡Oh! Y hay una clase de agua O sea Esas montañas Ustedes Chicos Hay otra cosa Vamos a descubrir Vamos a ver ¡Oh! ¡Chicos! ¡Hay muchos diamantes! ¡Oh! ¡Diamantes! Creo que Esto había aparecido Esto me va a encantar A... A ver Ok Bueno Ahora sí Otro diamante Otros diamantes Esto es hermoso ¡Oh! Chicos ¿Qué hay allá? Chicos Miren 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 ¡Oh Dios mío! Esto ¡Oh Dios mío! Miren Miren Hay muchos tipos de diamantes Y de muchos colores Yo siento que grabé tan mal Pero es que no soy experta grabando Miren Hay diamantes De hecho No me quiero tirar así Así que me voy ¡Oh! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡El agua! ¡El agua! Me voy a tirar con ella Pero no vayan a intentar eso En un río de verdad Chicos No lo vayan a intentar En un río de verdad No vayan a seguir mis pasos Miren ¡Oh! ¡Oh! Esto es hermoso Me encantó Lo que hicimos Chicos No había visto esta salida Chicos Yo Yo no había visto esta salida Vamos a ver Chicos Yo No en serio Yo no había visto esta salida Pero bueno chicos Me encantó Mucho Mucho Muchísimo Este recorrido Al bosque Everfree Fue muy 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 Bueno Y ahora sí Vamos a ir Al castillo De Twilight Y ahora sí Vamos a entrar Miren Qué hermoso Miren la brillantina Es hermosísimo ¡Oh! Chicos Estamos aquí Y aquí fue donde se reunieron Ah Bueno Porque hay dos Tres Bueno Pero esperen Ah Para Spidey Claro Y acá fue donde se reunieron Todas Miren la country ¡Oh! Es súper lindo Es muy pequeño ¿Y quién es esa pony? Vamos a ver Esperen chicos Esperen ¿Quién es esa pony? Chicos Ay Ahorita Les voy a hacer como zoom Porque yo no puedo ver así Pero les voy a hacer zoom Para que ustedes puedan ver mejor ¿Esa pony quién es? Díganme en los comentarios No sé Pero me hace recordar A Dayo ¿A Dayo? ¿A Dayo? Bueno A Dayo Algo así ¿A Dayo? ¿A Dayo? No sé No sé cómo se pronuncia La de Esto me acuerdo Cuando ya se reunieron Y se sentaron acá Y miren chicos Uy Esto es hermoso Si se han dado cuenta Que cada luz Tiene como Como el color De cada Maliotón De cada Integrante De las Maliotones Esto es hermoso Miren Es como un cristal Y al parecer chicos Parece que ya no podemos Pero recuerden chicos Que nos falta un turn más Y es Ir allá Vamos a ir A Clouds Chicos Yo sé que chicos Que acá en Clouds Hay como Muchas casas Pero de igual manera Les quiero mostrar Cada una Ya que es como Pequeña Y miren Y ya que no hay nada más Y todas las cosas son como Iguales Lo siento Ignoran ese ruido de atrás Miren chicos Traspasando La ventana Una montita Y Asiento de 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 nube Y miren Hay una Cama Hermosa De nube Y acá Podemos ver Una hermosa montaña Ahí se ponen cosas Bueno Me gustaría tener Ese estante Pero Ya teniéndolo Y no No pone nada Pero Uy Acá también Te puedes montar Y bueno La verdad es que yo pensaba Que Cloudsdale Iba a ser más grande Iba a tener como Más cosas Y así Pero la verdad es que Son como puras Muchas casas Bueno Todas tienen cama Y tienen cocina Y asiento de 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 nube Y miren Hay una Cama Hermosa De nube Y acá Podemos ver Una hermosa montaña Ahí se ponen cosas Bueno Me gustaría tener Este estante Pero Ella teniéndolo Y Y no No pone nada Pero Uy Acá también Te puedes montar Digo Te puedes subir O sea Esto es muy hermoso Les quería mostrar Un poquito Cómo se ve Después de De Halloween Oh miren Oh miren a Winona Así se ve Ya no están Ya las decoraciones Y bueno No sé La verdad es que Me gustaba más Cuando era Oh bueno Está bien No diez Habla por No Humba H disproportionately Humba Y Humba De Humba y e 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 y bueno chicos este ha sido todo el video de hoy espero que les haya gustado que me den like que se suscriban a este canal y pues bueno esa ya se oscureció y y y bueno díganme en los comentarios si quieren que haga otro video que sea sobre eh yendo a control o miren y bueno pues como decimos en todos nuestros videos chao chao y